¿Qué tal mi gente? No sé si recordáis cómo acusaba Sofía Suescún hace dos semanas a Olga Moreno de ser la víctima, ¿no? Qué casualidad que ahora conectan con ella, con Sofía, y ahora la que tiene los ojos en rojo y ha sido llorando es ella. Bueno, lo de víctima, pues podría enseñar un montón de clics que están sacando por ahí en redes sociales. Siempre se ha hecho la víctima, incluso algunos titulares han sido siempre de soy una víctima. En fin, para deciros que Sofía Suescún al final es totalmente televisiva, que lo único que quiere es ganar dinero a costa de la televisión, que me parece estupendo, pero que eso no quita que yo vaya a criticar lo que me parezca criticable, ¿vale? Lo que me parezca mentira. Que Marta Peñate es pasional, que pasa del llanto a la risa en menos de un minuto. Sí, sabemos cómo es. Es un tema de carácter, es un tema educacional, es un tema de que ella es así y listo, ¿vale? Te podrá gustar más o menos, será más criticable o menos. No estoy diciendo que por ello, porque ella es así y punto. No, no. Habrá cosas que gusten y otras que no. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Creo que haberse referido a un embarazo que lleva buscando años con Toni Espina, lleva años intentando quedarse embarazada, están teniendo problemas y teniendo que hacer alusión al embarazo, me ha parecido bastante feo por Sofía Suescún, que como os digo, se está haciendo la víctima desde el minuto uno. Vamos a ello, mi gente. Sofía. Pues que yo siento que esto ya está roto, ya es darle vueltas, algo que es irreparable. Es un jarrón roto en el suelo, en mil trozos, que por mucho que insistas en pegar los trocitos, nunca va a ser lo mismo. Hay que recordar que ella se conoce desde hace muchos años por el tema de los reality, de colaborar en distintos reality comentando. No sé si llegaron a coincidir en otros reality, pero bueno, la cuestión es que ellas trabajan todavía en Telecinco desde hace muchos años. Es verdad que Sofía tuvo un parón, pero que han coincidido durante muchos años las dos. Eso cuando pica un poco el sol, hay un montón de bichos. ¿Qué ha sido para hacer los anuncios? ¿Qué diría Marta? Tiene que estar el set siempre limpio. Uf, la va buscando la boca, ¿no? No, no. Fijaros en Colomodosita que se pone ella en la palapa, llorando. Fijaros Logan con la sonrisita mirando a Marta. Fijaros ella cómo se está poniendo lanzándosela. Es que tiene cara de mala leche. Es que es increíble, ¿eh? Fijaros que tranquilita se lo está diciendo Marta Peñate para ser como ella. Con la sonrisita de maléfica de ya he tirado la bomba. Ahora yo quedo como que he hecho un banal comentario, pero los gritos los está dando ella. Ya lo conseguido. ¿Qué te relajes? Luego echas de menos mis buenos días. Hombre, pues entiende, cariño, que si para mí no existes en esta playa, no te voy a dar los buenos días. Pero, sin embargo, hago un comentario en el que me acuerdo que Marta decía que este reality luego va a hacer anuncios, pues que el anuncio al menos esté limpio. Ya está un comentario más, Marta, pero no estés tan amargada. Eh, maléfica, ¿eh? Tiene mala leche, ¿eh? Yo creo que te pasa algo conmigo. Eres malísima, eres una tía mala. Mira, mira a ti, mírame. Eres una amargada, que nada más que buscas la infelicidad de los demás para tú sobresalir. Esa de tú. Madre mía, Marta, vos si tú, por favor, me provoques por la mañana. Y esta es Sofía Suez, una tía estratega chunga, que es capaz de hundir a los demás y a gente buena, ¿vale? Para sobresalir. Esa es Sofía Suez. Está muy bien, Marta, ¿eh? Pese a... Por ahora no está perdiendo los nervios, no está muy mal. Como le hiciste a Logan en su edición. No me extraña que estés como estás. Así como estoy. Piensa un poquito. ¡Ostras! Yo estoy plena. Está haciendo alusión al embarazo. Qué chungo, qué fuerte, qué mala leche. Hay que recordar, insisto, que lleva años intentándose quedar embarazada. Ya lo decidieron ahora un par de años con Tony Espina. Y están haciendo lo indecible para intentar... Poniendo las manos de expertos y tal, para intentar quedarse embarazada, ¿no? Un feo detalle, vaya. Tú no te lo dices por lo del embarazo. ¡Ay, Marta! Que no sigas por ahí, ¿eh? Buah, qué sucia eres, ¿eh? No sigas por ahí, ¿eh? No sigas por ahí, ¿eh? Me extraña que usted es como está. Rastrera, no sigas por ahí. Dios, eres súper sucia. Me acaba de soltarlo del embarazo. Yo no soy manipuladora, yo no he dicho nada. Da igual, da igual, Sofía, que da igual. Que sabes perfectamente lo que me perturba a mí en este momento. Sigue intentando dejarme más. Yo no soy plena. Yo no soy plena, ¿eh? Lo ha dicho, ella no es plena. No es plena, ¿por qué? Porque le falta algo en la vida, ¿no? Un hijo que lo quiere. Es que lleva llorando desde que entró por eso. Porque es algo que le perturbaba de fuera. Y ella entró con esa pena de fuera. De que no se puede quedar embarazada. Bueno, y decían que las marcas, ni que fuéramos. Decían que las marcas la habían paralizado. Que está muy tranquilita. Digo, pues menos mal que está tranquilita. Menos mal, se nota, ¿no? Que las marcas le han dicho que se pare un poquito para no tener problemas. Pues yo no sé. La estrategia le está saliendo al revés, ¿eh? Viva el baby boom. Viva el baby boom. Bueno, ya anda ahí, ¿no? Haciendo alusión a temas de palabras, ¿no? Que tengan que ver con el embarazo. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de aclarar dentro de muchas cosas. A ver, ¿quién de las dos se empieza? ¿Tropía o Marta? Pues que es lo que te he dicho antes un poco, Sandra. O sea, al final parece que Marta puede decidir cuándo machacarte, cuándo humillarte, cuándo traicionarte. Y sin embargo tú estás en la playa que ninguno... Marta, mira a los compañeros como diciendo, tío. Estoy escuchando lo mismo que yo. Sí, ahora le está quitando importancia, pero ella sabía perfectamente que si tú no te llevas con alguien, si tú ya no te llevas con alguien y haces un comentario en torno, como diría no sé quién, hombre, normalmente le vas buscando las cosquillas. Porquería. Digo, bueno, vamos a limpiarlo, a ver si nos cambian a Callo Paloma, que aquí, vamos, no se puede grabar, como diría Marta. Punto. Que tú tengas el problema de saltar y ponerte como te pones con esa ansia de decirme de todo, de humillarme, de querer sacar no sé qué de mí. Pero se ha visto a lo largo del concurso que tienes como una mochila que traes de fuera y que todo lo estás... Venga... Otra vez vuelve con lo del embarazo. Una mochila que traes de fuera. Tirotear tal y como tenías planeado. Porque yo de ti no habré dicho nada. Dime ahora una serie de cosas que yo haya dicho que traiga de fuera para hundirte y humillarte. Y luego ya para colmo, te estoy diciendo que yo soy plenísima, que me encuentro plenísima... Y me suelto... Eira, ¿cómo lo justificas, eh? Lo del embarazo. Queriendo todavía tratar de dejarme de... ¿De qué? ¿De qué? Dilo, porque es que es alucinante. Demasiado que la estás dejando hablar, eh. O sea, me parece lo más rastrero que me ha pasado en esta isla. Te lo he dicho al principio y lo sigo pensando ahora. Gracias, Sofía. De verdad, te agradezco tus palabras. Intentaré mejorar, ¿vale? Para no perturbarte. Intenta tú levantarte por las mañanas y no buscarme y no sacar mi nombre cuando hemos pasado una mala noche. Y de lo contrario, yo intentaré también no perturbarte a ti, ¿vale? Gracias. Me gustaría... A ver... Fijaros, hasta se calla. Fijaros a la poca gana que tiene de hablar con ella que hasta se calla. No ha dicho nada. Ha hablado con ironía y ya está. No, no, no. Ataca tú cuando tú quieras, de verdad. No, no, hazlo tú cuando quieras. Luego no sabes encajar la situación. No, no, cuando tú quieras lo haces. Pero si tienes el valor de hundir a la gente, luego tienes que verte... Claro, que me hundan. No, sabiéndolo encajar. No, al menos sabiéndolo encajar. Yo no vengo aquí a hundir a nadie. Después de una tormenta con gana. Yo no vengo aquí a hundir a nadie. Yo, mira, te voy a decir, Sandra, estuve hasta dándole vueltas a la nominación de Marta, ¿vale? Porque yo daba por hecho que Marta salía nominada y que no me tenía yo que ver en esa posición de nominar a Marta Peñate. Yo. Absurda. Vale. Intentando justificarlo ahora. ¿Qué tal? Y como fluyó la noche, digo una cosa. O sea, ¿eres gilipollas o qué te está pasando? ¿Cómo puedes estar dudando si nominar a Marta? No, es que gracias, Sofía, porque eres una otra cándida, de verdad. No sabía... ¿He estado con ese run run? Sí, no, a lo mejor ya es soltarle ironía porque la verdad que el que se crea a Sofía, yo no sé, está bastante confuso, ¿eh? Bastantes horas. Gracias, Sofía. Es que es súper buena gente, de verdad, Sandra. No sé cómo decirle que gracias por todo. Yo te estoy hablando desde el corazón. Y de verdad que desde el corazón te digo yo también, te lo juro. Gracias. La remarca, se ve claramente. La de los anuncios ahora está siendo tú. Sí, porque como tú, porque yo lo siento mucho. Yo a mi madre y a mi padre y a mi familia no le pienso dar los disgustos que le he dado anteriormente. Creo que los vídeos están ahí, que la audiencia elija, ¿vale? Y punto. Y punto. No pasa nada. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Muchas gracias, de verdad. Te apunto todo en mi libreta de cosas. Me gustaría dos aclaraciones. Muy bien, Marta Peñate, ¿eh? En vez de pasarlo mal, tira por la ironía y Sofía sigue en sus 13, ¿no? Repitiendo lo mismo. Tú cuando le hiciste ese comentario de sentirte plena, para que se aclare, no te referías para nada al tema de embarazos, ¿correcto? Sandra, prefiero no tocarlo. Yo prefiero no tocar este tema. Lo vamos a dejar ahí. Por favor, lo pido. Es que es su fibra. Ahí toca la fibra. Pero fijaros que también os digo, Sandra Barneda es amiga de Rocío Carrasco. Sofía también. Ha intentado ahí proteger un poquito a su amiga Sofía. Vamos a dejar ahí. Si ella no fue por ese tema, yo le dije hace una semana que no me sentía plena. Por eso... No, es que por favor, no quiero tocar ese tema. Lo pido, por favor. No, no, yo no he quedado muy mal. Cuando ella ya le había dicho en su momento, yo no me siento plena hasta que yo tengo un hijo. Hace varios días. Es que si a ti te dice eso y tú dices que yo me siento plena, hombre, mala leche tienes un poquito, hija. Me estabas llamando amargada, que tengo cara de no sé qué, que no estoy feliz, que no sé qué. Y te digo, yo estoy plenísima. No sé tú con tus cambios de humor y de cara. Saliendo ahí por ahí, ¿no? Saliendo por ahí. Por lo de siempre, ¿no? Sus cambios de actitud. Pero tú lo queriste, llevar otra vez para tu terreno y volver a dejarme de lo que tantas ganas, a mi parecer, tenías. Claro, no, sí que te creo, de verdad, te sentiste mal también por eso, pues te pido disculpas, Sofía, porque yo no quiero para nada que tú estés mal aquí. Y Marta. Quiero de verdad que te encuentres bien y que estés bien y estar bien juntas. No, no, lo digo porque creo que ya mi compañero Jorge, por ejemplo, que se mojó, dijo que no pintaba nada ese comentario nada más levantarme. No pintaba nada, que se nombrara mi nombre después de una tormenta súper dura. Creo que no pintaba nada. No, no, es que no pinta nada. Es que no pinta nada. Que tú te lleves mal con alguien y te mencione, aunque sea para lo más asuro del mundo, no pinta nada. ... ese vídeo, no, no daba, no daba, no era el momento. Punto y pelota. Dicho esto, le doy las gracias a ella, recopilaré de verdad todas las cosas que me dice porque de verdad, gracias. Quiero preguntarte, ya que he aclarado algo con Sofía, ahora quiero aclararte algo. No te preocupes. ¿Tú llevabas una mochila cargada, como dice Sofía, contra ella? Madre mía. Yo en ningún momento tenía una mochila cargada contra ella. Pero si empezó de buena, si empezó incluso a sabienda de que la estaba liando con Olga, se callaba porque era su amiga. Creo que es absurdo lo que se está diciendo. Si es verdad que sucedieron antes del momento final con Abraham ciertos pequeños detalles que estaba viendo que no la entendía, que me callaba porque era mi amiga y ya en el momento de Abraham que trastocó la... ¿Qué sabéis lo que pasa? Eran amigas de plató, amigas de tomarse un cubatita, amigas de dos ratos de ocio. Pero cuando ha habido una convivencia de por medio, ya ahí la cosa ha dicho, uff, la cosa está aquí complicadita, ¿no? Bueno, ya está a punto de salir los anuncios. Dejamos por aquí el corte. Para mí totalmente lamentable Sofía Suezcún. Creo que se está portando muy mal con Marta Peñate. Puede, oye, no llevarte bien con alguien, haber roto una relación, pero está buscándole la boca, sobre todo con algo tan duro como es un embarazo. Evidentemente a quien no le haya pasado esto dirá, uff, Enrique, tampoco es para tanto. Bueno, nada, que os pase, que os pase. Ya luego hablamos, ¿no? Pero a mí me parece bastante chungo intentar tocar la fibra sensible de alguien sin que esa persona te haya buscado la vuelta. Pues bueno, si te has picado, yo lo entiendo, ¿no? Que tú intentes picar también. Pero sin Tornison, que se levante uno y te busque la cosquilla a la otra, yo ahí no lo he entendido, ¿no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.